Este es el juego que lo define todo. Vamos, Hilda, a jugar con la trivia del saber popular que arrancamos con cosos. Si ves el programa, sabés que siempre jugamos con cosos. Y nos tenés que decir qué es este coso. Esta vez el encargado de traer los cosos es Tucu. Tucu. Sí. Luis te llamás vos, ¿no? Me llamo Luis. Sí. Luis López. Luis López. Está bueno que me digan Tucu porque bastante fiero Luis López. Señor Luis, el señor Luis López, es el encargado de traer los cosos en el programa del día de hoy. ¿Qué trajo hoy, Luis? Este primer coso, Luisito estuvo buscando y este primer coso que trajo es, o sea, esto seguramente lo has jugado en el barrio, pero si usás este coso para jugar es porque son muy carteludo y te hacemos irle el chichuyurro. ¿Qué es carteludo? ¿Qué dijo? ¿Qué es este coso? Un guante. ¿Un guante de qué? 10 segundos, chicas. Un guante para atajar o para el golf, pero el barrio no sabe. Para mí es un guante de pollo. Te callás. Para el pool, para el pool. Un guante para fumar al polo. ¿Pool? No. Para el bowling es un guante de pollo, tres dedos. Al pool, dijo. Señor Turco García se calla la boca. Si no me das bola hoy. Un guante de polo, dijo. No, lo dijo de polo. No, pool, dijo. ¿Pool? De pulgo, peor. Ah, se quedó la campanita y dije polo. Lo dijo al final, lo dijo antes de que suene el gong. Perdón, chicas, pero yo soy muy estricta. Sabés que yo no pude escuchar porque estaba el Turco García. Hablando. Quemando la cabeza desde ahí arriba. Es efectivamente un guante de pool o un guante de billar. ¿Qué tengo que qué? Pero lo dijeron fuera de tiempo, lamentablemente. Vicky, tenés que estar más afilada. No, pero si se lo dije, pasé. No me estoy haciendo caso. Tarde. No, no, opa. Se pudrió. Lo dijeron tarde. Vamos. Vamos, Mirta. Atenta. A ver, escuchen la pista un poco loca del Tucu. A ver. Esta va a ser un poco más específica, me parece, porque estoy un poco más concentrado. Si vos sos el encargado de la percusión de tu banda de música y sos viajero o viajera, este coso te viene espectacular. A ver. 10 segundos. ¿Qué es eso? ¿Qué es este coso? Mirta, eso tenés que decir. Un porta equipaje, un porta instrumento. ¿Porta instrumento? Porta instrumento, dijo. ¿Esto saben lo que es? Es una funda para cajón peruano. Ah, qué mamá. Mirá si me acordaba el cabello. No, no, no. Una funda para cajón peruano, chicos. Lamentablemente es así. Palabra la ropa, pensé que era. Estaba muy bien la pista tuya. Demasiado bien. Sí, demasiado bien. Demasiado bien. O lo que es el reparo, chicos. Yo chanta. Vamos a jugar ahora con importantes personalidades del mundo del espectáculo, de la música. Ahí andamos malos. Nos tienen que decir nombre y apellido. Hilda, ¿cómo te llevas con los famosos? Bueno, los conozco, pero bueno, a ver si acierto. ¿Sos cholula? ¿Eh? ¿Sos cholula? Muy, muy. Ay, yo también. Vamos a jugar. A ver, ¿quién es ella? Hilda, Vicky, 10 segundos. Ay, macanuda parece. La hija de Palito Ortega, Rosario Ortega. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Hilda, respuesta correcta, sí, Rosario Ortega. Mirta, ¿vos cómo te llevas con los famosos? ¿Sos cholula? ¿Maso? Maso. Maso, ¿no se acuerdan? A ver, turco, depende de vos, Mirta, entonces. A remontar, turco. Vamos. Vamos. ¿Quién es ella? Ay. 10 segundos. Dale, turco. ¿Valece la de Tinelli? Eh, Fabiana, dale. Fabiana Cantilo. Cantilo. Ahí está, por favor. Sí, respuesta correcta, Fabiana Cantilo. Bien, turco, bien. Bien, turco, eh. La voz femenina del rock nacional, chicos. No, me mato. Por favor. Vamos. Mirta es uruguaya, para que lo sepan. Ah, ahí está. Vamos, Hilda, a jugar con ella, que es muy famosa. ¿Quién es ella? Nati Peluso, mi amor. Qué valor. Qué valor. ¿Quién? Nati Peluso. Nati Peluso. Peluso. Divina, reina única. Sí, por supuesto, diosa absoluta del mundo. Yo a mí, ¿eh? Yo a mí, ¿eh? Vicky, la chica del juego, fanática de Nati Peluso. Yo no la conocía. Sí, no, tal. Sí, ella no la conocía. Ella es fanática, divina, Nati Peluso. Respuesta correcta para el equipo verde. Última famosa para el equipo del turco y de Mirta. ¿Quién es ella? Muy fácil. Diez segundos. Sí. Eh, pará. Ni idea. Dale, turco. Ni idea. Me encanta rock and roll. Y sí. No hay problema. No hay problema, viejo. Ahí la puedo decir a ver si la sabía. Yo sí la sabía. ¿Quién le cinta a este carvallo? Me vuelvo cada día más loca. Sí, Celeste Carvallo, respuesta incorrecta. Pero viste, sabía cantar, me voy a acordar el nombre. Celeste Carvallo. Me voy a acordar el nombre. Bueno, vamos a jugar con música. Irla, ¿cómo te llevas con la música? Escucho, ¿no? Me gusta mucho, pero escucho. Irla, ¿cómo es tu situación? Yo escucho, pero... ¿Casada, sin hijos, animales, mascotas, compañeros. ¿Y hace cuánto que estás casada? 30 años. Uy, un montón de años. Mirá el tiempo. Viste que se puede, Tucu. Yo sé que se puede, ahí a punto, pero bueno, vamos. A poquito, a poquito, a poquito. 30 años con el mismo, un genio. Aguante el amor. Bueno, ahí está el equipo elongando porque se van a preparar porque se vienen los temas musicales. Tienen que continuar la canción. Me gusta que elongue. ¿Continuar la canción? Querido Tucu, ¿cómo van los equipos? Así va la cosa. El equipo verde de Hilda y de La Chica de Fuego, la victoria, 6.600 pesos. Y el equipo rojo del turco y el Mirta, la uruguaya, 7.800 pesos. Nada, está dicho todavía. ¡Ay, turco! Dice Mirta, claro. Métele que te están acercando, me dice. Vos también métele un poquito. ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos a jugar con la música. Métele que te están acercando, dice. Claro. Esta es la primera canción para ustedes. Escuchen. A ver. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer pa' no tenerte. Esta, y dice. Dale, historia. Bueno, chulca chula. No. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustitutu. ¡Ay! ¿Cómo dice esta canción? Escuchen, escuchen cómo sigue. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustitutu. Bien. Gracias, Mirta. Respuesta correcta. Bien, gracias. Le dice Isla. Vamos ahora. Por el momento pensé que era otra. Mirta, no te preocupes. Te veo, te noto preocupada. No, tranquila, tranquila. Tranquila. Que la preocupás más, si no. Vamos. Esta es tu canción, Mirta. Escuchá. Se desnuda de impaciencia ante vos. De vasos. Pobre corazón que no atrapa a su cordura. Quisiera ser un pez para apoyar mi nariz en tu pecera. ¿Por qué? ¿Qué? Cuidado vos. Para tocar tu nariz en tu pecera también. Mirta. En tu pecera también. Algo de la pecera nada más. Acostumbrado a apoyar la pecera. Para apoyar mi nariz en la pecera. Los pececitas. Se habrá apoyado la nariz en la pecera. Sangre y gusto es el color de mi bandera. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Pido perdón. Pido perdón. Por el Turco García. Para ver los pececitos. Dice así la canción. A los pececitos. A los pececitos. Está bien. Está bien, Turco. Bien. Respuesta correcta. Respuesta correcta, Mirta. Bien. Bien, Turco. Y son años de pecera. Y salvaste, Turco. Son años de pecera. Ahí va, ahí está. Bueno, bueno. Paso, paso. Ya paso. Vamos, canción para Hilda. Escuchá. ¿Cómo se dice el hijo de Cuca? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, sí. Ah, sí. No, no, por supuesto. Sí, está bien. ¿Cómo le gusta el baile? Sí. Al hijo de Cuca. ¿Cómo le gusta el baile? No. Al hijo de Cuca. Le gusta la vida. Escuchá cómo dice esta canción. Al hijo de Cuca. Escuchá, escuchá. Como le gusta el baile. ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de Cuca. Como le gusta el baile. Y nosotros, ¿quién trabaja en la producción? El hijo del pocho. ¡Ahí está! ¡Ahí está, Pochito! ¡Mete ahí! ¡Él es el hijo del Pocho! ¡Qué lindo! ¡Sacaste el barbijo! ¡Mosté la cara, delincuente! Es como el nieto de Cuca sería él. ¡El nieto de Cuca! ¡Es el hijo del Pocho! ¡Eso! 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 Bien, respuesta correcta para Hilda, que la sabía la canción. Vamos, Mirta. Está nerviosa, Mirta. No te pongas nerviosa. Escuchá. Soy nerviosa, Departista. Tito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta, todo este da. Me mató el punés, se venía bien. Una vuelta y otra vuelta, entera. Y demos otra vuelta. ¿Qué le pasa, señor? ¿No? Ay, miren, escuchen cómo sigue la canción. Todos los orejas con distintas compañeras. Todas las orejas con distintas compañeras. Tenía que decir. Un hitazo. Un hitazo. Cada uno. ¿No? Con sus zanahones. ¿Viste? Y la sabía, la sabía, pero será de Dios. Y ahora, ahora sabía la de las zanahones. Vamos, Hilda. Última canción para Hilda. Basta, basta. Turco. Portate bien, vamos. Equipo Verde, última canción. Escuchen. Maná. Ay, corazón espinado. Ay, cómo duele el amor. ¿No? 10 segundos, chicas. ¿Cómo le gusta algo? ¿Le gusta algo? El baile, el hijo de Cuca. Ay, mi corazón espinado. Tres segundos. Dos, uno. Y cómo duele el amor. Dijo, me duele mi amor. Escuchen cómo sigue la canción. Tampoco. Tampoco. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Qué linda canción de Maná. Sí, respuesta correcta para el equipo rojo. Dale que tenemos tiempo de meter más. ¿Quién nació primero, Hilda? ¿Anny Ventura o Juan Alberto Mateico? No sé si le va a gustar. Mateico para mí. Para mí, Mateico. 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 Juan Alberto Mateico nació en el año 1946. Y Anny Ventura, yo no sé si le va a gustar. Decí que no está acá en el país, chicos. No está acá en el país, así que lo podemos decir. Anny nació en el año 1949. Respuesta correcta para el equipo. El que nació primero fue Juan Alberto Mateico. Está para tomarse uno, Mateico. Vamos con el equipo rojo. ¿Quién nació primero, Benjamín Vicuña o Luciano Castro, chicos? ¿Benjamín Vicuña o Luciano Castro? Benjamín Vicuña. Benjamín Castro. ¿Quién nació en el año 1978? Y Luciano Castro nació en el año 1975. ¡Ay, qué lástima! Luciano Castro nació primero. ¿Cómo están los equipos? Los equipos están así. Equipo verde, Hilda y la victoria de la Chica de Fuego. 11.600 pesos. El equipo rojo del turco y de nuestra querida Mirta, que se agarra a la cabeza. 11.800 pesos. ¡Ay, qué cerca! ¡Ay, qué cerca! ¡Ay, qué cerca, turco! No, vamos a tener que... El globo y de la pelota, esa fue. Vamos ganando. Era una botellita del taller esto. Una botellita del taller. Porque metimos dos nosotras. Vamos, vamos que tenemos más tiempo. Vamos a seguir con el momento televisivo. Nos tienen que decir cómo continúa la frase. Esto es para el equipo verde, miren. Con este gran elenco de derecha y su hombre orquesta, José María Muscari. Sí. Bueno, ¿Eda bien? ¿Venimos bien? Sí, sí. ¿Estás motivada? Sí. Qué linda, Eda. Un día me encantaría que venga el programa. A mí también me encantaría. ¿Cómo sigue esta frase? Porque soy ultra competitiva, porque te tengo enfrente, porque te veo y me motivo o porque me motivás. ¿Qué dijo Eda Bustamante? ¿Eh? Para mí es la tres o la cuatro. Porque te veo y me motivo o porque me motivás. Ay, qué difícil, ¿no? Vamos, Hilda, jugátela. Cinco segundos. ¿Jugate por la tres o la cuatro? La cuatro. Bueno, la cuatro. Dos, uno. Porque me motivás. A ver, ¿qué dijo Eda Bustamante? La dos. ¿Eda bien? ¿Venimos bien? ¿Sí? ¿Estás motivada? Sí, porque te tengo enfrente. ¡Ah! Respuesta incorrecta, porque te tengo enfrente. Era la dos. Esa es la Eda Bustamante. Que es como la queremos. Nos encanta, Eda. ¡Vamos! Basta. Vamos a jugar con... Ahora sí. Vamos, ¿eh? Te agarrabas la cabeza recién es tu momento. Este es el momento televisivo para el equipo del Turco y Mirta. Miren. Ponerme ahí a cantar en un idioma al cual no manejo. Totalmente. Me parece que estuvo bueno. Peor me... No lo digas, Karina. Por lo que sea... ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, peor me parece estar viviendo en este país. ¿Y qué dijo Karina? Y no hablar del todo bien el español. Y no hablar bien dos palabras seguidas. Y no saber hablar. Y no hablar español coherentemente. ¿Qué dijo Karina? Diez segundos. Turco, turco. Bueno, la dos, la dos. La dos decimos. Sí. La dos dijo. La dos. Y no hablar bien dos palabras seguidas. A ver, ¿qué dijo Karina? Para mí la tres. No, peor me parece estar viviendo en este país y no hablar del todo bien el español. Vamos. Y no hablar bien del todo el español. Era la uno. No estaban, no estaban. ¿Vamos con la última? Sí. Van a ver una mascota y nos tienen que decir a quién pertenece esa mascota. A ver, Hilda, mirá. Mirá quién es ese bombón. ¿De quién es? ¿Es el perro de Julio Boca? ¿Es de Laura Fidalgo? ¿Es de Leonora Casano? ¿O es de Hernán Piquín? Todos bailarines. ¿De quién es? Diez segundos. Para mí Hernán Piquín, por la gorrita. Si sirve de algo. ¿Dónde está la gorrita? Yo veo allá una visera. Ah, hacia arriba, a la izquierda de la gorrita. Dale, cuatro segundos, Hilda. Dale, Piquín, Piquín, Piquín. Hernán Piquín, dicen. ¡Ah! Última. A ver quién es. ¿El Rampiquín? ¿Podrán tener esa mirada? Sí. Respuesta correcta. ¡Ay, querida! Vamos, Mirta. Esta es la mascota para vos. Mirá. ¡Ay! Esta es... Esta mascota va a definir el juego. ¿De quién es esta mascota? ¿Es de Sofí Morandi? ¿Es de Cande Betrano? ¿Es de Cande Molfese? ¿O es de Manu Viale? Diez segundos. Sofí Morandi, Cande Betrano, Cande Molfese o Manu Viale. Diez segundos. Para mí, Manu Viale, la cuatro. ¿Pero vos qué decís? No, no, no. Si no veo el nombre, no lo acuerdo. Ahí está. Ahí está. Mirála. Manu Viale. ¡Ah! Dale, yo lo dije. Ya lo dijo él. Dijo él. Te desenfocaste, Mirta. Se desenfocó, ¿viste? Venía re bien. Se desenfocó. Y la concentración es clave acá. Se desenfocó. A ver la foto completa. Por vergüenza. Manu Viale, no. Ella es Cande Molfese, chicos. Igual está. Igual está. De Cande Molfese. Tu, Ju, querido, ¿cómo llegamos a este momento? Llegamos al final así el equipo verde de Hilda y de Victoria. La Chica de Fuego, 12.600 pesos. Y el equipo rojo de Turco y de Mirta, 11.800 pesos. La nueva equipo verde.